De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Inegi, el índice de precios al consumidor mostró un avance quincenal de 0.17%. Así, la inflación se ubicó en 4.78%, según el informe que se ha dado a conocer hace unos minutos. Esta es información calientita, salida del horno y no se la voy a cobrar más cara. No está mayugada, la acaba de dar a conocer el Inegi. Los bienes y servicios que registraron la mayor alza en sus precios fue el chayote. El chayote, no el que cobran algunos periodistas. El chayote que se come, el que se come, registró un alza quincenal de 79.25%, señora, señor. Casi 80% de aumento en el precio del chayote. La naranja, casi 20%. Lechuga y col, 15%. Aguacate, 7.7%. Ahí están los gráficos, mire. Casi 80% aumentó el precio del chayote. Casi 20% el de la naranja. 15.35% la lechuga y col. 11.20% aumentó el plátano. ¿Este ya es el dominico? ¿O este ya es el normal? Dice calabacita, casi 10%. Aguacate, 7.7%. El transporte aéreo, casi 4%. Y los servicios turísticos, 3.76%. Los productos que registraron baja son la uva. Bajó 22.44%. Hay que ponerle uva a los tacos. Al mole de olla. Hay que ponerle al caldito. Si va a ser hoy caldo de res, si va a ser hoy mole de olla, señora, señor. No le ponga chayote, está muy caro, póngale uva. Póngale uva, ya, póngale uva y ya se acaba. Esto, ¿no? Lo solucionas, punto. Oye, mamá, ¿por qué tengo 12 uvas en mi caldito de res? Señora, primero. No vuelvas a cuestionar a tu madre sobre cómo cocina. No, no es cierto, violencia no, violencia no, señora. Dos. Dos. Pide un deseo por cada uva que te vas a pagar. Oye, mamá, pero estamos en junio. ¡Que pidas un deseo para que baje la inflación! Para que baje el chayote. Para que le vaya bien a la doctora Claudia Sheemau. Y ahora sí, vivamos en paz. En Dinamarca. Y baje el chayote y que los servicios de salud ahora sí sean como Dinamarca. Cómetelas, 12 uvas allá en tu jugo. Fíjese, jitomate bajó un 11.83%. El chile poblano bajó. Fíjate, el chile bajó. No puede. No, no estoy jugando, Bíjare. El Inegi así lo dio a conocer, 10.37% de ahorro en el precio del chile. ¡Vamos! El chile지는 garbó. Y que por lo menos no es mucho sabor posible.